Hola amigos y amigas, les saluda su amiga Dalia García, bienvenidos a esta sección de la cual yo seré la encargada, espero que les guste, si les gusta el vídeo compartanlo con un amigo o amiga, también si les gusta el vídeo déjenme su like y comentario. Hoy vamos a recordar a una actriz muy querida, quien nunca fue protagonista pero siempre era un personaje agradable y servía para hacer amena cualquier telenovela. Dolores Salomón Irapuato, Guanajuato 22 de junio de 1952 15 de septiembre de 2016 fue una actriz mexicana de cine y televisión. Comenzó su carrera artística a principio de los 90 haciendo pequeñas participaciones en telenovelas como Alcanzar una estrella, Muchachitas y María Mercedes. Una de las actrices más queridas de la televisión mexicana sin duda alguna fue Dolores Salomón, la Bodoquito, a quien miramos en varios programas y telenovelas, algunos de ellos fueron Vida TV, Triunfo del Amor o Rubí, dejando un extenso legado en el mundo del espectáculo. Pero muchos se han preguntado de que murió realmente la actriz quien dejó este mundo en 2016 a los 63 años causando tremenda conmoción en el mundo de la farándula, pues nadie se esperaba la repentina muerte de la famosa. Fue un paro respiratorio y problemas cardíacos los causantes de su muerte, ya que al inicio se hicieron varias especulaciones, pues no es una sorpresa que siempre comience a circular información errónea sobre la muerte de los famosos, una de las mujeres que siempre la recordara pues trabajaron mucho tiempo juntas incluso se conocían desde antes fue Galilea Montijo, quien dijo que la Bodoquito era como una niña grande y es que tenía una actitud maravillosa, dijo la conductora hace un par de años. Yo ya la conocí hacia papelitos en diferentes novelas, pero Vida TV sin duda fue una gran oportunidad para muchos de nosotros, fue un programa donde precisamente se hizo en este foro y aquí compartimos muchísimos momentos, una señora que siempre, siempre estuvo de muy buen humor, dijo Gali. Mientras tanto sus fans la siguen recordando con mucho cariño por las risas que les brindó años atrás. Buena actriz Dios la tenga en gloria ya es un angelito del señor gracias Bodoquito nunca te olvidaremos, tuve la dicha de conocer a Bodoquito cuando entramos a Televisa ella nos ayudó a entrar al canal y fue muy linda con nosotros, escribieron los internautas. Otras novelas en las que participó fueron. Realizó destacadas participaciones en telenovelas como Abrázame muy fuerte, Rubí, Palabra de Mujer, Triunfo del Amor, Corazón Indomable entre otras. Carmen Salinas recordó que ella puso a Lolita el apodo con el que se dio a conocer cuando participaron en la telenovela María Mercedes. Ella reconoció que le gustaba trabajar con Carmen Salinas porque ella siempre le ponía nombres en las telenovelas. La Bodoquito hizo teatro, cine, televisión siempre interpretó papeles de buena además que eran los papeles que a ella le encantaban. Tenía ganas de triunfar y como nadie la conocía entonces se metía a concursos de televisión y siempre ganaba los concursos porque la gente le aplaudía. Le ganó a la mamá de Carlitos Espejel en un concurso y contó de manera jocosa que le reprochó el hecho de haberle ganado. También sufrió mucho la enfermedad de su esposo ya que estuvo meses sin hablar y adelgazó mucho. Vivió muy feliz con él durante más de 45 años. También le encantaba cantar, era muy simpática. También su hija asegura que aún después de fallecida sigue teniendo algún tipo de contacto con ella, pues le ayudó a resolver asuntos pendientes que tenían. Pues bien amigos hasta aquí los dejamos con un vídeo más de su canal Ex Viral, si les gustó el vídeo déjenmelo saber, si no les gustó también, también pónganme en los comentarios de qué actor o actriz les gustaría que habláramos. Los queremos mucho gracias por su apoyo.